Para empezar el día, Colima. Lunes 23 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Vocería desmiente que policía asesinado fuera escolta de la gobernadora, van 358 homicidios. Ley permite que policías porten su arma estando en descanso, pero gobierno tendría que tramitarlo. Temen ocurran nuevos derrumbes en la carretera Villa de Álvarez Minatitlán. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Gracias.